Estamos en esta entrevista del día de hoy, hoy nos acompaña mi amigo Isaac Acevedo, de Urbaflo 507 Y mi amigo Gaby Ranking de la Esquerra Inclu, Ranking Promotion Bien, ellos hoy nos traen una información sumamente importante, ya sabemos lo que aconteció hace unos días atrás Y no vamos a darle más larga el asunto, adelante mi querido distinguido, ¿qué información nos tiene? Bueno, sí, lastimosamente estamos aquí con la muerte de nuestro querido amigo Cigarra y Flego Amati Es una pena y un gran dolor haberlo perdido para todos nosotros El día viernes se van a estar celebrando las morras fúnebres en la iglesia Tabernáculo de la Fe en Juan Díaz Y posteriormente vamos a dirigirnos para el cementerio Si bien es cierto, han habido algunas complicaciones para que se dé el sepelio Ya que el ataúd que fue donado por presidencia no reunía las medidas de nuestro colega fallecido Que era un señor de 7 pies de alto y robusto Así que imagínense, ahorita mismo estamos en lo que es, en lo que se necesita para mandarle a hacerle a la medida El ataúd del señor Cigarra y bueno, básicamente eso, el que quiera apoyar a la familia de Flego Amati Bienvenida sea todo el apoyo que nos puedan brindar en cuanto a lo económico para los hijos del señor Que dejó tres hijos, dos menores de edad y la otra muchacha acaba de cumplir su mayoría de edad Así que básicamente eso Y bueno pues, les pedimos el apoyo a todos Ay la mía, es que era bien grande 7 pies, hombre, 7 pies, claro que es un basquetbolista Era basquetbolista también nuestro querido amigo Cigarra Sí, se lo fue y bueno, teníamos un evento de 31 Fue algo inesperado Fue algo inesperado Teníamos un evento de 31, pero obviamente por lo que pasó el señor no se pudo hacer el evento Así que lo llevamos en el corazón a Flego Amati Porque era una persona que contagiaba fuerza En lo que él hacía, contagiaba fuerza Ey, siga adelante porque tú eres un guerrero Me dice, siga adelante y Sam, me decía a mí Una pregunta, algún número de cuenta, dónde hay que dirigirse para enviar lo que son las donaciones para Cigarra Si es, pueden contactarme directamente al teléfono 6326-2320 6326-2320 o al 6677-3977 Gabriel Rankin, amigo prácticamente hermano de Cigarra Así que estamos en todo lo que es